¿Quién nos cuida de la policía? era el clamor que representó la manifestación del pasado viernes 16 de agosto frente a la Fiscalía General del Estado de Puebla. Hoy, la pregunta sería, ¿quién nos cuida de los choferes del transporte público? Aunque la realidad es que ¿quién nos cuida de nuestra pareja, de nuestros amigos, maestros, familiares y conocidos? La tarde de ayer, Sofía, nombre ficticio que utilizaremos para resguardar su integridad, salió de la escuela aproximadamente a las 18 horas y, como de costumbre, tomó la ruta 25 para regresar a su casa. La joven de 19 años de edad viajaba en la unidad 96, la cual era conducida por Isaías Enel, de 45 años de edad, quien a su vez iba acompañado por un chalán o cobrador. Todos los pasajeros se bajaron, pero Sofía aún no llegaba a su destino. Entonces, Isaías se sintió con el derecho de violarla. A pesar de que la joven pidió que la bajara, el hombre le dijo que ya no había paradas y se la llevó a un lugar donde pudo consumar su agresión sexual. El chalán no participó directamente en la agresión, pero tampoco hizo nada para evitarlo y después huyó. Sofía fue abandonada en la zona de Balcones del Sur, mientras que Isaías se enroló nuevamente a su ruta para seguir trabajando como si nada hubiera pasado. La joven fue auxiliada por un grupo de señoras que se apiadó de ella y le prestaron un celular para que pudiera llamar a su mamá y diera aviso de lo que le había ocurrido. En ese momento, por la zona circulaba una unidad de la policía municipal a quienes pidieron ayuda. Afortunadamente, su pronta reacción logró que Isaías Enel fuera detenido en la colonia azteca. Cuando la mamá llegó a rescatar a su hija, la trasladó a un hospital para recibir atención médica y posteriormente se trasladaron a las autoridades correspondientes para levantar la denuncia correspondiente, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación 2181-2019-UF. Este día, la joven aún está siendo atendida por agentes de la Fiscalía de Violencia Familiar y Delitos Sexuales, donde se le realizarán las pruebas pertinentes. En tanto, Isaías sigue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y se espera que en las próximas horas sea presentado ante el juez de control para determinar su situación legal.